Cuando huellas en tu pecho Yo quiero saber si es amor otra vez o ilusión Es un absenso que arque dentro de mí Es pasión Quiero estar contigo, claro que es un pasito Real esta noche te puedo cambiar Quiero estar contigo, claro que es un pasito Real esta noche te puedo cambiar Y yo te quiero, I need you forever, besarte Chuchu y sin tu voz Y yo te quiero, I need you forever, besarte Chuchu y sin tu voz Y yo te quiero, amable y sepa que yo soy sincero Por la virtud del tren en el cielo Para regalarte el canto este guerrero Para regalarte el guerrero Y yo te quiero y tú lo sabes Y yo te quiero, I need you forever, besarte Y yo te quiero y sin tu voz Mi hermana, mi hermana Quiero estar contigo, claro que es un vacío Regalada esta noche, yo puedo cambiar Quiero estar contigo, claro que es un vacío Regalada esta noche, yo puedo cambiar Pasito, pasito Y no te quiero, I need you forever Déjate, just me kissy, boo boo Y no te quiero, I need you forever Déjate, just me kissy, boo boo Y no te quiero, I need you forever Déjate, just me kissy, boo boo No te quiero, but I need you forever That's not a plan, just make it simple ¡Vale! 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 ¡Vale!